Por la Chacanchadita A pata le meto pensando en vos Voy sudando y te empiezo a sentir Tus montañas miro para no pensar Su mientito helado me va a empujar Mis guaguitas chitis me han de esperar Colgando de la teta de su mamá Hay muchas cuestas El camino a la tierra y hay muchas piedras Salgo las flores Para cuando yo llegue de mi amor Hoy voy a empezar a quererte más Y desde mañana te amo sin parar En el futuro ya se verá Y en el primer descuido te vuelvo a enamorar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!